Hola, me llamo Raquel Bartual, soy ingeniera de telecomunicaciones, estoy estudiando el último curso en la Universidad de Gandía y hace un año más o menos me dieron la oportunidad de venir a hacer las prácticas a un equipo de motociclismo aquí en el box de Cheste. Resulta que el equipo era un proyecto nuevo, ambicioso y pionero, el primer equipo íntegramente femenino del motociclismo. Después de conocer a todo el equipo, decidieron unos meses después cogerme de prácticas. Aquí es realmente donde comienza la historia. Mis prácticas de la universidad se han desarrollado en diferentes circuitos de España. Ha sido un curso a contrarreloj. Hemos ido aprendiendo toda la parte de mecánica durante las carreras. Aquí todos hacemos de todo, tanto la mecánica como marketing, pegar las pegatinas en la moto, que parece una tontería, pero también hay que hacerlo. Salir a la pista salimos todos, en parrilla tenemos que salir con generadores, calentadores. La telemetría son sensores que van repartidos alrededor de la moto, en las ruedas, en los frenos, en el motor. Con estos sensores se recogen los datos de la velocidad a la que va, la fuerza que ejercen los frenos, la marcha en la que entra en la curva, etc. Y con todos ellos podemos mejorar el funcionamiento de la moto y ganar unas décimas extras para poder estar en cabeza. Luego llevamos a dos pilotos, también mujeres, Paquita Ruiz y Maricalero. Con Paquita Ruiz este año hemos ganado el campeonato femenino de velocidad de España, en la categoría Open 600, en la categoría masculina de Open 600 mixta, que ha quedado décima. Y luego también tenemos todo el equipo de marketing, publicidad, que también son todo mujeres. Esta oportunidad me ha venido gracias a que estoy estudiando en la Universidad de Gandía, en la Politécnico de Gandía. Y creo que las oportunidades que nos pueden dar en esa universidad pueden ser mejores al ser un número de alumnos tan reducidos.